¡Hola chicos! Hoy vamos con unos mantecados que se llaman 4 cuartos o 4 iguales. Por aquí ya tengo todo preparado para comenzar. Vamos a poner la manteca de cerdo, en este caso es manteca de cerdo ibérico. Que tenemos atemperada y la vamos a batir un poquito con una varilla o también lo podemos hacer con la mano. Vamos a añadirle el azúcar y vamos a mezclar todo. Bueno, en la varilla siempre nos va a quedar un poquito ahí todo metido, pero luego nos ayudamos con una cuchara, un cuchillo o algo para sacarlo todo. Bueno, enseguida vais a comprender por qué el nombre de estos mantecados, 4 cuartos o 4 iguales, aunque en realidad lleva 5 ingredientes. Bueno, una vez que tenemos la manteca y el azúcar mezclado, añadimos la harina tamizada y seguimos mezclando. Bueno, ya sabéis que los mantecados son muy típicos para navidad, aunque lo podemos comer en cualquier época del año. Y la verdad que están muy ricos y se hacen muy fácil y muy rápidos en casa. Vamos a añadir la almendra molida o harina de almendra. Y ahora ya sí, con la mano, porque esto ya no hay forma de mezclar nada más que con la mano, vamos a ir mezclando y añadimos la canela. Es el quinto ingrediente. El resto son 4 ingredientes, vamos a utilizar 1 cuarto de kilo de cada ingrediente, por eso su nombre, 4 cuartos o 4 iguales, porque igual podemos hacer 100 gramos que 1 kilo. Pero bueno, todo esto lo vais a tener al final del vídeo, explicadito las cantidades que yo he puesto, yo he hecho un poquito menos, aunque os he puesto la de 1 cuarto. Bueno, pues esto simplemente vamos a ir amasando, amasando, para unificar bien todos los ingredientes y mejor ahora ya lo vamos a hacer fuera del bol. Esto es cuestión de amasar todo y unificar todos los ingredientes, se va a quedar una textura un poco terrosa, pero no mucho. Ya veis que no se va a pegar a nuestra mesa de trabajo, que en este caso es la encimera de la cocina. Ahora, lo podemos extender con las manos o con un rodillo. Y vamos a dejar como un dedo de grosor, o lo que es igual, un centímetro y medio aproximadamente. Vamos a coger nuestros cortapastas y vamos a empezar a hacer las formas. Como no, el horno, como siempre os digo, he encendido antes de comenzar ninguna elaboración. Vamos a tener nuestra bandeja de horno con un papel horno, para ir colocando nuestros mantecados. Esto lo haremos con unos cortapastas, que pueden ser de la forma que más os guste. Que no tenéis, cogeis un vaso o una copa y podemos hacer redondeles, incluso medias lunas. Bueno, mis cortapastas, los vais a ver después que os pongo una foto, son minis, porque son de bocadito. Con lo cual, el tiempo va a este tipo de molde, perdón, de cortapastas. Si los hacéis más grandes, ya vosotros tendréis que controlar el tiempo de horno. Yo los hago así, porque me gusta hacer varias diferentes dulces navideños. Y entonces, claro, no voy a hacer mucho de cada cantidad, porque si no, bueno, imaginaros qué subidón de azúcar. Bueno, pues mira, aquí ya lo vais viendo. Ya tenemos nuestra primera placa para el horno. Y ahora mezclamos un poquito de azúcar y canela y espolvoreamos por encima, con un colador, con la mano, con una cuchara, como más os guste. Siempre antes de ir al horno. Y seguimos con la masa hasta que se nos acabe y hacemos lo mismo. Amasamos, extendemos y con el cortapasta seguimos haciendo formas, la que más os guste. Bueno, ya veis que es súper fácil hacer unos mantecados. La verdad que estos están exquisitos. Son muy tradicionales. La receta la tengo en casa de Buff, ni me acuerdo ya. Son muy ricos y de pequeños nos encantaba con mi madre, que ahora los hago yo, pero mi madre siempre los hacía ella. Y nos encantaba hacer las formitas. Bueno, pues ahora nos sale como otra media bandeja, porque yo he hecho menos cantidad en la que os pongo. Pero seguro que os salen dos bandejas o un poco más. Y hacemos la misma operación. Simplemente mezclamos azúcar y canela a nuestro gusto y espolvoreamos por encima. Vamos a ir al horno, 190 grados centígrados aproximadamente, 18-20 minutos. Ya os digo que estos son de bocadito pequeños. Ya los hemos sacado la primera bandeja y ahora vamos al horno con la segunda. Después del mismo tiempo, los hemos sacado. Si se nos pasan, pues se nos va a quedar un poquito más oscura la canela que se quema. Bueno, y después ya los vamos a guardar una vez que estén fríos del todo, en una caja o bien de cartón o bien de metal. Y nada chicos, nos va a durar un pispás. Aquí tenéis los moldes que yo utilizo. Y ahora os dejo las cantidades, pausar y tomar nota. Espero que os gusten. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.